¿Cómo estamos, gentita brava? Vamos aquí con un... Versus 458 del Río Dan Versus Dennis Es un mejor de 3 A ver, vamos a buscar aquí ¿Dónde está la repetición? Esperemos que esté bueno andar 1, 2, 3, está bien Repetición 1 Vamos entonces a la pantalla del juego Ah, que siempre me olvido esta vaina ¿Qué puede estar acá? Ok, listo, ahí estamos ¿Por qué motivo estamos jugando? Dice 458 Uy, uy, uy ¿Faltió quién, dice? ¿Faltió quién, no dices? Mejor de 5 Ah, mejor de 5 es Ok ¿Cómo está la gente? Está 458, está aquí a la 1 en punto Mientras que a las 11 Está Dennis Conterran Estoy grabando bien A ver, a ver, a ver Sonido Si todo bien ¿Qué falta por aquí? Ah, falta A ver Pasadita verde Ahí está Ahora sí Eh, bueno Todavía están que Que construyen Lo inicial Acá va a cerrar su puerta Parece Si, 458 Va a cerrar Y seguramente Como su rival es un Terran Va a poner los Sankin acá Eh, separado, ¿no? Y va avanzando el caminito Va ganando camino Aunque esta puerta Creo que es más ancha Más amplia Rápidamente ya Dennis Dennis está sacando Otro Command Center Ok Se está preparando para El Scanner Quiere hacer el Scanner Muy bien lo que está haciendo Dennis Porque sabe cómo juega 458 Y aparte que el rival Como es un Ser Que es De hecho Que puede atacar con Lukers Y madruga al Terran ¿No? Así que hasta el momento Está muy bien Dennis Tiene cuatro barracks En camino ya Ya están dos listos Mientras que 458 Va a escutir recién Va a mandar acá Los Serlings Ya está Que planta los Sankin aquí Ha puesto dos Sankin Mientras que en su base Está sacando dos Larvarios más ¿Qué hace por acá Dennis? A ver Ya tiene dos Marín Todavía no le encuentran Pero ya lo va a encontrar 458 A Dennis Ok Ya sabe dónde está Opta por retirarse Por regresar No sé si buscará Va a ver De qué manera va a entrar Es lo que creo Mientras que Dennis Ya tiene aquí Varios Marín Ya tiene cuatro Seis, siete Marín Ocho Marín Lo que tiene que hacer ahora Es sacar Academia Debe ser esta La Academia supongo No, todavía no hay Academia Ya debería estar sacando Academia Este es Tampoco Fábrica De frente va a sacar Fábrica Antes que la Academia Mientras que por acá Vienen los Serling V a escutear Y ya vieron que viene Un Factory en camino Ya lo vieron Ahora van acá A dar molestias A los obreros O no No, igual Así de molestias Ya van a caer fácil Ok, ya sabe Lo que está haciendo Dennis En su base 4-5-8 Ya sabe Todavía Él no ha encontrado Al rival Dennis todavía No encuentra 4-5-8 Recién va a ir Ya lo vio A este Overlord De hecho Ya lo debe haber visto ¿Qué viene por aquí? ¿Más Factory? A ver, a ver, a ver No, Puerto Estelar Puerto Estelar Academia no hay Academia son necesarios Para las enfermeras Y el Steampag No, no hay ¿Lo sigue buscando? Ah, no Se va a esparcir Para ver si viene Algún Dropeito O algo Es lo que creo No, es que todavía No encuentra el rival Bueno, ya debe saber Dónde está Y sí, ahora sí Ya lo sabe Y sí Ichigecho 4-5-8 Lo que hizo Fue dispersar acá Los Sanken Es la manera De atrasar Al Terra Insisto Que sin Academia Ah, recién Ya va a estar La Academia ¿Cuánto falta? Bueno, ya falta poco Hace rato era Antes de que cierre Todo esto Está que evoluciona Aquí ya El aire Está evolucionando Esto es Sacando Steampag Está sacando Tanque Está sacando Mejora del tanque 12 civil Ya, muy bien Mientras que El Ser ¿Qué es lo que hace? Va a sacar Espiral Está creciendo También la Queen Se va a ir De hecho A Guardianes De hecho Y aquí Aquí está la Queen Espiral Dos Larvarios más Está sacando Más obreros Para el Mineral 4-5-8 Tiene 40 obreros Y 37 Tiene Dennis Están casi igualados No hay mucha diferencia Todavía no hay Ningún ataque Ninguna molestia Dennis Ya tenía Para estar molestando Con los Marín Ya que su rival Estaba cerca Esto le va a servir A 4-5-8 El tiempo Le va a servir Bastante Si viene un Bessel Va a hacer Alguna travesura Todavía no tiene La habilidad De la irradiación Creo el Bessel Solamente sirve Por ahora Para detectar Ajá Ya está escaneando Ya está escaneando Dennis A 4-5-8 Tiene que ver Cómo entrarle Quiere ver Qué es lo que está haciendo Por aquí Qué hay Un Gryde Está molestando Aquí al Overlord Muy bien Tiene que bajarse A los demás Overlord Que están allí Saca otro Otro escáner Por acá ¿Quién gana? Acá gana el Gryde De hecho Acá gana el Gryde El Gryde Dispara misiles Después Muy bien El Gryde Está dando problemas Lo que está haciendo Es atacar Directamente Al Overlord Mientras que 4-5-8 Ha sacado Mutas No tiene La habilidad Todavía De hacerse Invisible Ok Siguen los Gryde Dentro de la base Viendo Qué hay Qué está creciendo Voy a cortar el escáner Ya sabe A lo que va Ya ha visto Que ya tiene Hyde Viene acá El Bessel A hacer las molestias Va a irradiar A los obreros Excelente Uy Bueno Explotaron unos 3 Creo Ya está bien Ya está evolucionando La espiral mayor Para sacar A los guardianes Es la manera Que hace Para el Terra Esa es la manera Mientras que Tu estrategia Mientras que aquí No hay ningún Bendito Goliath Dennis tiene mineral Lo que no tiene Fábricas Solo tiene Una fábrica Tiene las Cuatro Armerías Tiene tres hechas Y una más Pero no No tiene Factories Recién va a sacar Más command center ¿Qué quiere hacer Nuclear? Nuclear Nuclear Uy El espiral mayor Ya va a salir Banda Faltan unos segundos Ese espiral Mayor Revienta Y van a salir Los guardianes Acá está para Batycruiser Corporation Valquiria Valquiria Que vienen Cuartos Guardián Miren las Mejoras De que está Sacando Dennis Está sacando Cuatro Mejoras En una El arma Llamado Del Batycruiser Más Valkirias Mientras que El ser Está que evoluciona Recién La velocidad Uy Llegaron Las Valkirias A dar Problemas Pero miren Cómo se bajan Rápido Rápido A esas Valkirias El Vésel El Vésel Irradió El Vésel A los Obreros Los Separa Cuatro Cinco Ocho Pero Reventaron Varios Lo ha dejado Con Veintiún Obreros Ahora Si Denny Se está Sacando Varios Varios Varias Fábricas Uy Miren Los Barracks Va a usarlos Para tapar Su base Ya se ha dado Cuenta Que como Hay bastantes Mutas Pueden Venir Directamente Acá Y lo Que hace Ahora Como Ya no Va a Usar Esos Barracks Los pone Aquí Tapando Pero Igual Creo Que Hay Un Espacio Tendría Que Movernos Un Poquito Más Si Viene El Ataque De Cuatro Cinco Ocho A los Casi Doce Minutos Viene Con Mutas Y Los Guardianes Que están Detrás Acompañado También De Los Cernos Valkiria Muy Bien La Valkiria Se Van A Bajar Rápidamente A Esos Guardianes Ve Los Guardianes No Explotan Valtan Tanques Acá Este tanque Debería Echantarse Ahí está 458 Está entrando A la base Está entrando A la base Y aquí Tiene que mandar Que si Manda más Serling Está mandando Más Masiada De Serling A la base De Dennis Dennis Levanta Los Command Center Que había Construido Como Suministro Mayormente Creo que Los ha Usado Más Que Crear Algún Nuclear Está Usado Para Eso 458 Está Dando Problemas Está Reventando La base De Dennis Está Diento Miren Cómo Explotan Los CB Aparecen Los Q Salieron Los Q Alá Cómo Corren Los Serling Van A Seguir Acabando Su Base De Dennis Todo Lo Que Estaba Construyendo Dennis Muy Bien Se Lo Han Destruido ¿Saben Cuál Fue El Error Aquí De Dennis De No Poner Defensa En Su Puerta No Puso Tanques Solamente Habían Dos Creo Ahí Radio El Bat Cruiser Ven Los Obreros Directamente Los Serling A Los Obreros Están Reventando Esos Obreros De Dennis 35 Nada Más 45 8 No No Ha Hecho Mucho Solamente Ha Estado Dedicándose A Hacer El Los Serling De Ahí No Hecho Más Tiene Que Seguir Atacando 45 8 No Puede Dejar Que Dennis Vuelva A Armarse Para Que Pueda Ganar Mientras Que Acá Vienen Las Valkirias De Parte De Dennis Van A Dar Su Molestia Acá Viene El Vesel Acompañado Seguramente Va Irradiar Otra Vez A Los Obreros El Vesel Por Acá Arriba Pasa El Vesel ¿Le Alcanzará Vida O No Parece Que Si 53 Obreros Para 458 ¿Cuántos Le van A Quedar 48 Así Hace rato Debió Haber Estado Cerrado Hace rato Y ahí No hubieran Pasado Esos Cer Siguen Armándose Han Apasivado Las Aguas Todavía Nos Quieren Atacar Pero Parece Que Dennis Ahora Si Se Va A Lanzar Está Juntando Sus Tanques En La Puerta De 458 Va A Plantar Esos Tanques Para Romper Toda Esta Sanqueada Uy Va A Caer El Tanque ¿Qué va a Hacer 458 Va a Salir A Puras Hidras Creo Canceló Aquí Los Compadres Están Demorando Mucho En Atacarse Dennis Está Con Tanques Y Con Valkirias Ataque Terrestre Y Ataque Aéreo Funciona Si Funciona Aunque También Yo Pondría Unos Cuantos Goliath Batty Cruiser Vessel Si Viene Con Todo Dennis No Creen Nadie Como Están Las Mejoras Del Tanque Listo Listo Se lanza Entonces Las Hidras De 458 Para poder Defenderse De Esos Tanques ¿Quién Ganará Parece Que Podrían Ganar Acá Los Terran Tienen A Los Tanques Tienen Batty Cruiser Uy Parece Parece Que Las Hidras Van A Salir Victoriosas Son Más Hay Más Cantidad De Hidras Hidras Miren Excelente Lo Que Ha Hecho 458 Puso Acá Arriba A Los Profanadores Esos Van A Ayudar A Que Siga Avanzando Uy Lo Irradian Al Profanador Tiene Que Mandar El Samson Una Vez Antes Que Muera Se Está Lanzando 458 Al Ataque En La Base De Dennis Dennis Está Aguantando Menos mal Que Tiene Bates Cruza Que Son Muy Buenos El Problema Es Que Si Lo El 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 Otro Otro Profanador Aquí Se Va Hasta Acá Arriba A Su Madre Cómo Caen Las Las Hidras Y Viene Con Todo Dennis Tiene Que Plantar Esos Tanques Para Que Espanten A Esas Hidras Dennis Ahora Se Lanza Un Contra Ataque A La Base De 4 5 8 Y 4 5 8 Tiene Hidras Hidras Está Sacando Guardianes Supongo Que Son Si Son Guardianes 14 Guardianes De Parte De 4 5 8 Están En Plena Evolución Mientras Que Acá Dennis Ya Está Entrando A la Base Los Batikruzers Defendiendo Aéreamente A esos Tanques De Los Guardianes Muy Bien Porque Los Batikruzers Son Bien Poderosos Llegaron Los Demoradores Acá Para Esto Se Necesitan Los Goliat Por eso También Hay que Usar Goliat Parece Que Que Se Viene Contra Ataque De 4 5 8 Pero Tienen Armas Llamato Aunque Sea Para Que Puedan Eliminar A Uno De Coradores Son Bastantes De 4 5 8 Se Viene Acá Un Manchón Miren El Mapa Y La Puerta Está Abiertota Está Libre Llegando A la base Está 4 5 8 De Denys Tienen Que Eliminar A todos Esos Tanques Esos Guardianes Para Que Esas Hidras Puedan Pasar Sin Problemas Pero Aquí Están Las Valkirias También Para Defender No Tengo Ni De Hasta Ahora Quien Puede Ganar Están De Ir Y Vuelta Ah Se Quedó Sin Ataque Aéreo Solamente Hay Ataque Terrestre Estos Guardianes Si Que Van A Caer Rápidamente Pero Se Han Bajado Algo Se Han Bajado Algo Salieron Ya Los Gol Hace Rato Eran Los Gol Y Por Aquí Más Sidras Esto está De 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 Y Vuelta Ahora Le toca A Dennis Atacar A 458 Consumiendo Energía El Profanador Para Seguir Soltando El Sandstorm A la Miércoles La Cantidad De Bessel Ahora Si Está Dennis Dentro De La Base De 458 Tiene Bastantes Tanques Batik Cruiser Y Para Como Tiene Un Manchón De Espesen Que Pueden Ir Directamente Al Molestar A Los Obreros Si Acá Viene Uno Nada Más Está Sufriendo 4 4 5 8 Están Cayendo Sus Hidras Ahí está Se irradiaron Los Vesel Y van A Atacar A Quien A La Sidra Muy bien Lo que Hace Dennis Excelente La Estrategia De Autorradiarse Y Mandar A Molestar Lo Va A Dejar Con Tres Obreros A 458 Nada Más Por aquí Mira Ha sido Bonito Ver Unos Nucleares Y aguanto 458 Lo Único Que Si Que Tiene Poco Gas Tiene 500 400 300 400 No avanza, eh Dennis debería avanzar más Demora mucho en avanzar Se está quedando quieto aquí en la puerta Está acumulando todavía población Y reparando Ese Batikruiser Ahí está, ahora sí Dennis Ahora sí está armado parece Vienen hartos Batikruiser y tanques Como hay puras hidras Va a ser difícil que lleguen a pasar Los tanques la revientan en una Con los tanques llama A las hidras Ahora sí, creo que ya está hecho 4, 5, 8 No hay manera de que pueda salvarse Le irradian todavía Los soberos GG dice 4, 5, 8 Excelente lo que ha hecho Dennis Dos veces Excelente Dennis Se pone entonces 1 a 0 Sobre 4, 5, 8 1 a 0 Vamos aquí a poner el marcador Total versus 1 a 0 Se pone Dennis Y vamos al round número 2 Round número 2 A ver dónde estás Listo Vamos con el segundo round Dennis está a la 1 en punto Y a la 5 está 4, 5, 8 Avanzadita como es Ya saben que es acá en el canal Siempre le damos una avanzadita al inicio Porque no hacen nada Entonces para ahorrar tiempo Vamos a hacer la La avanzadita de siempre Ya que a ustedes les gusta ver más la acción Estos muchachos a veces demoran bastante en atacarse Demasiado Como lo fue el round pasado Demoraron bastante en atacarse Los dos Ni decir que solamente uno Los dos demoraron Ok, seguida por acá Dennis está con los marines Con estos marines Dennis ya podría molestar Molestar podría No eliminar al rival Pero sí podría molestar ¿Para qué? Para que no cierre esto No cierre No ponga más Anken Eso le va a servir bastante a Dennis 4, 5, 8 Está haciendo la estrategia De la marciada de Serling Ya deben tener velocidad seguramente Y está sacando bastante Serling Ahí está Se va bastante Serling Hacia la base De Dennis Creo que va a esperar A que Dennis lo ataque Y de allí Va a mandar Esos Serling Al ataque Me parece Va a hacer que salgan Estos Serling Ataquen Ok Excelente lo que hace 4, 5, 8 Engañar Así al rival Va a engañarlo No No Esto Serling Era para que lo siga moviendo Están cayendo fácil Ante tanto Vadim Con enfermeras No le funcionó No le funcionó Así no era Así no era Hubiera ido directamente Al Command Center Así me gusta Así me gusta No hay ataque todavía Se vuelven a apaciguar las aguas Dennis tampoco es de atacar rápido Se viene el dropeo De parte de Dennis Muy bien Lo que va a hacer Dennis Espero le funcione Uy Ah lo alertó Este Serling Alertó Que acá se viene Un dropeo Ah tiene también Murciélago de fuego Están molestando Los marines Los murciélagos de fuego Acá se bajó el tanque El tanque se va Directamente a los obreros Uy parece que eso Se lo va a llevar Dennis Sería bueno que sea un rapidín Un rapidín de Dennis Hay cuatro obreros Para 4-5-8 Está hecho Está allá No creo que de esto se recupere GG de 4-5-8 En una Esto fue un rapidín Podría ser Un rapidín más o menos Excelente Esto Lo ha ganado Dennis Muy bien Le metió Una dropeada Y lo madrugó A 4-5-8 Lo dejó Con poquitos Obreros Ok Ahí se pone Entonces el verso Vamos a poner Este Dennis Se pone 2-0 Ok Bandita Me han dicho Que en verdad Quedó un mejor De tres Nada más Lo ha ganado Dennis Aquí pueden ver Un 2-0 Sobre 4-5-8 Lo madrugó A 4-5-8 En el segundo round Así que bueno Se llevó toda la victoria Dennis Excelente para Dennis Con su terra Ya saben bandita Pueden ayudarme Con un likecito Banda Pueden también hacer Ayuda Donaciones Para poder ayudar A los animalitos De la calle Ahí está el yapecito Si ustedes quieren ayudar Aunque sea un sol No hay ningún problema Todo es bienvenido Todo se acumula Y va a ser De gran ayuda Así que banda Cuídense mucho Que tengan una excelente noche Estaré castrando por ahí Otros En vivos O otros replays Cuídense Bye Música Música